y bueno muchachos el día de hoy traemos un vídeo aquí en el stand de las harley davison vamos a grabar pues realmente no tengo mucho conocimiento sobre este tipo de motocicletas pero entonces si quiero llevarle unas tomitas y de llevarles pues miren lo que les tengo por acá se trata del espectacular brevcock tipo crucero de la marca harley davison una máquina que sorprende demasiado principalmente por sus newton metro pensé que esa marca de 114 era el cubicaje de la moto y no muchachos resulta siendo que ese es el newton metro de esta espectacular máquina lo cual ha de salir durísimo 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 entonces bueno que tiene este vehículo esta motocicleta en la rueda delantera tiene 130 60 rim 21 y en la rueda trasera cuenta con las medias de 240 40 rim 18 todas estas medidas de las llantas vienen con la marca michelin obviamente una muy muy buena marca lo que me gusta también es la capacidad de combustible lo cual se sitúa en 13.2 litros y la capacidad del aceite de 4.7 el peso de esta motocicleta es de 294 kilogramos y sabemos que harley davison nos tiene acostumbrados a un alto cilindraje lo cual es de mil 868 centímetros cúbicos dotado con inyección electrónica pero mire lo que les tengo por acá esta es una espectacular motocicleta del segmento aventura se trata de la espectacular panamérica de mil 250 centímetros cúbicos edición especial es una motocicleta del segmento aventura que para esta le tengo un videíto completamente aparte para que estén siguiendo mi canal y estén muy pendientes invitándolos a mí a que se suscriban bueno muchachos entonces bueno continuando por acá les traigo esta una espectacular 3x windel del segmento crucero pensé que era el segmento american pero no es el segmento crucero muchachos y donde más ella destaca es en ese tacómetro en la parte del tanque y que el tanque trae como dos compartimientos para echar combustible mejor dicho y también por esas alforjas pero por el lado acá también tengo esta muchachos de esta muchachos no les puedo hablar mucho porque realmente es una motocicleta que la estuve buscando muchísimo y no la encontré muchachos no la encontré pero pues aprecien aprecien pues esa suspensión el tema pues de las bujías el escape muchachos direccionales una motocicleta con demasiado demasiado estilo y realmente el tema del radiador también que han implementado en un vehículo de estos muchachos pues bueno continuamos viendo porque mire lo que viene y bueno por acá les traigo esta se trata de la espectacular Freight Whaler algo así una máquina pues ya digamos que esto es un triciclo aquí que aquí colombia le decimos así un triciclo es una motocicleta de tres ruedas me gusta porque la motocicleta pues es una conserva un estilo clásico digamos que las raíces de lo que es harlec davidson en la parte trasera me imagino que será un gran compartimiento y esta máquina para viajar ha de ser una una delicia del parcero por allá grabando espectacular es que la que se digamos que esta moto es muy buena pero la que se ha robado todas las miradas ha sido esta cierto la Panamerican una motocicleta netamente de viaje digamos que sorprende porque harlec davidson no está o sea no está arraigado en estas en estas máquinas del segmento aventura pero ya incursionaron durísimo con este vehículo y creo que lo han logrado muy bien para esta tengo un videito muchachos un videito solamente para ella esta Panamerica me gusta me gusta demasiado una motocicleta netamente aventura lo cual pues muchas máquinas se tiemblan al ver pues esta calidad de este vehículo digamos que harlec davidson sabemos que es una máquina muy muy buena y nos trae excelentes estándares de calidad bueno entonces por acá también les traigo esta y es del segmento crucero se trata de la espectacular street bot muchachos una máquina muy muy bacana me gusta mucho pues que ella trae pues ese adn tradicional de lo que es una harlec davidson tiene 114 newton metro de torque mira que harlec davidson destaca mucho eso no destaca mucho el torque de las máquinas más que el cilindrade o la potencia es el torque de estos vehículos pero por acá me gusta esta y es una de mis preferidas esta en el segmento de calle el segmento de street y esta motocicleta es digamos la deportiva de harlec davidson por excelencia esta vez se trata de la sport s es una muy buena máquina y muchachos me disculparan el inglés les voy a ir dejando ahí pues como como es que se escribe el nombre de esta máquina pero miren pues eso es hostos esto es algo de otro mundo con ese diseño minimalista lo cual pues hace que la motocicleta se vea muy muy robusta muy imponente y esas carcasas de ese motor en magnesio realmente son brutales esta también es de otro segmento que es del segmento american muchachos digamos que ese segmento american es cuando las motocicletas son mucho más robustas mucho más imponentes más clásicas digamos que esa es mi percepción no yo como en colombiano acá dando mis percepciones obviamente los expertos que me digan cuáles son las diferencias pero en el segmento american es lo que yo noto no las motos más robustas más imponentes más llamativas son de este tipo de segmento lo que va más arraigado a lo que es harlec davison por acá y otra vez a otra para américa muchachos la verdad esta motocicleta recomendada para los que tengan dinero para comprar este vehículo créanme que sería una muy buena opción para viajar la motocicleta si sabemos que harlec davison es muy muy fino usted se imagina una máquina de estas traída a la aventura realmente es brutal y el diseño está demasiado es que ya no tienen nada que ver a lo que harlec davison aunque conserva algunos algunas esencias como lo puede ser su motor pero realmente es una muy muy buena máquina muchachos recomendadísima y por acá les tengo otra no se trata de la pato una motocicleta muy muy buena me gusta me gusta porque trae también ese diseño minimalista viene del segmento crucero muchachos recordemos que harlec davison está segmentado por de por crucero american sport sport o street y está también segmentado por las trimotos cierto los los triciclos pues lo que yo digo en triciclo pero por acá ya esta es del segmento américa muchachos y miren todo todo lo que tiene digamos que está la competencia directa de la gol wind no se trata de la espectacular rodal winter muchachos del segmento american edición limitada entonces bueno muchachos ya aquí terminamos con todo pues el el viaje de todas las espectaculares harley davison aquí en colombia ya saben muchachos revienten el botón de like suscribanse y compartan en todas sus redes sociales listo bendiciones